En Merlo, en la casa de un amigo, no en la casa, sino que el chico la acompañó a tomar el colectivo y de ahí no sabemos nada. ¿A qué hora fue esto? 11, 11 y media. ¿De qué día? Del día lunes. ¿Cómo estaba vestida Mara? Estaba de camisa o blusita clarita, pantalón de jean y zapatillas. ¿Cómo es ella? Tiene una colectura más bien gordita y tiene pelo negro en este momento y en su cien izquierda tiene un rapado. ¿Cuántos años tiene? 17. ¿No tiene ningún tipo de comunicación con ella? No, no, no. ¿Cómo la están buscando? Se hizo la denuncia correspondiente, se viralizó por todos lados la foto y bueno, estamos buscándola intensamente. Está hecha la denuncia, está mi hijo, mis hijos buscándola. ¿Las autoridades qué respuestas dieron hasta la denuncia? Hasta ahora no hay ninguna, hasta ahora no hay ninguna, se buscó, por lo que yo tengo entendido, por todos lados, en hospitales, comisarías, todo y no aparece. ¿Los amigos de ella tuvieron algún contacto en estos días? No, ninguno, ninguno, que nosotros supamos, que sepamos ninguno. Bien, entonces fue por última vez vista en Merlo el día lunes. Sí, lunes 23 horas, 23, 23.30. ¿Ustedes están convocando una marcha? Para hoy a las 17 en la Plaza Mariana Moreno, no se suspende por lluvia, y bueno, quien pueda y quiera y esté en condiciones, que lo haga. ¿Algún tipo de contacto con ustedes, un número? Está el número, el 11-25-60-1794, 11-25-60-1794 es el número de contacto por cualquier, cualquier dato, cualquiera, sea mínimo, que les parezca, no sé, tesorio, lo que sea. Bien, entonces recordamos, ¿se busca Mara, 17 años? Mara Ramírez, 17 años, un metro sesenta y cinco, setenta, está en la foto, cabello negro en este momento, vestía, pantalón jean, camisa o blusita clara, pelo negro, rapado en su cien izquierda, así es los datos. Es una chica muy, muy tímida, muy tímida, entonces es como que nos... Sí, le llama la atención. Nos llama la atención. Y si Mara estuviera viendo, si es una travesura, todo, todo tiene arreglo, todo tiene. ¿No hubo problemas en su casa? No, 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 no hubo, no hubo, que yo sepa no.